Bienvenidos al video, antes de comenzar, para la gente que no tiene TikTok y Kawaii, me ayudaría mucho si descargan la aplicación por primera vez y colocan mi código de invitación, ahí le va a estar apareciendo en pantalla mis dos códigos. Yo a la gente que utilice cualquiera de los dos, yo lo voy a estar agregando en Free Fire y también jugando fuera de directo con todos ustedes. Así que ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, como siempre yo vengo haciendo, cada fin de semana subo la agenda semanal de Brasil, yo creo que mucha gente me lo pide, hay veces que no la he subido y me decían que la siga subiendo, así que bueno, la sigo subiendo. En la cual también es más o menos para que comparen la diferencia entre la agenda de Brasil con la que llega acá a nuestra región, que sale en los martes, aviso para que no miren alguna agenda falsa, que ya estuvieron saliendo algunas. Así que bueno, vamos a comenzar con todo lo que viene, ya está llegando lo que tiene que ver con McLaren. McLaren a nuestra región ya había llegado antes de que empiece lo de revolución. Había llegado un emote y había llegado la skin amarilla. Después llegó lo de revolución y dejaron de poner lo de McLaren y después también llegó lo de Street Fighter, que es lo que está ahora y por eso lo de McLaren como que se pausó un poquito. Pero ahora ya me parece que en la siguiente agenda semanal, el día martes, estará lo que tiene que ver con esa colaboración. Porque en Brasil ya llega, vamos a comenzar. El primer día, creo que el martes empieza la llegada de la agenda semanal de Brasil, en la cual el martes llega, es el inicio, inicia lo de McLaren. Ahí está la pantalla, no hay nada. No sé si será por inicio de sesión que le van a dar algo o ese día empieza la colaboración, pero sin recompensa. Yo creo que porque no subieron fotos ni nada, solamente dice Free Fire X McLaren y dice que es el inicio. Así que eso es el primer día. Luego ya al otro día, gente, llega un evento web de McLaren con la skin de mujer y auto amarillo. Ahí está la skin de mujer, la skin de hombre está épica. Yo creo que esas dos skins van a ser lo mejor de la colaboración, que habrá que ver cuándo llegará para nuestra región. Así que ahí está el evento web de McLaren con la skin de mujer y el auto amarillo. Después el otro día llega, evento de recarga de incubadora y el regreso de la incubadora de la M10-14. Regresa a Brasil la incubadora de la M10-14, en la cual también el mismo día llega un evento de recarga. Que acá es diferente porque acá llega una incubadora y después la otra semana o dos semanas después viene el bonus de incubadora. En Brasil apenas llega la incubadora ya ponen un evento de recarga de incubadora. Así que eso la verdad que está piola. A mí me hubiera gustado que fuera así y si era así, como en Brasil lo del evento de recarga de incubadora apenas llega una incubadora, yo hubiera podido conseguir dos. Así que lamentablemente eso no pasa en nuestra región. Así que ahí está el evento de recarga de incubadora y el regreso de la M10-14 de la incubadora. Ahora el siguiente día, gente, llega un evento web, que esto es épico, que mucha gente se pregunta cuándo llegará este objeto en nuestra región, que es evento web Magias Premiadas, en la cual estarán los pantalones angelicales rojos de hombre y de mujer. A Brasil ya llegan esta semana los angelicales rojos de hombre y de mujer en un evento web y también hay una skin que le va a estar apareciendo en pantalla, que ahora mismo la verdad que no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el nombre, pero lo más importante serían los pantalones angelicales. Así que habrá que ver cuándo llegará para nuestra región. Espero que sea pronto porque, como digo siempre, muchas veces para nuestras regiones van al paso de tortuga, entonces en Brasil llegan muchas cosas que después en nuestras regiones lo ponen después de varios meses. Como por ejemplo, la AK-47 evolutiva a Brasil regresó hace como 2-3 meses y en nuestra región va a regresar ahora. Los angelicales también, los angelicales creo que a Brasil volvió el año pasado. Imagínense que ahora recién regresó a Norte-Sur y Estados Unidos, por eso es como que son muy lentos para poner las cosas nuevas en nuestras regiones. Entonces, como por ejemplo, los ejemplos que pongo siempre, Maro, Divi, El Pato y El Alien en Brasil ya han llegado y en nuestras regiones todavía no están disponibles. Por eso también son como muy lentos para nuestras regiones, así que habrá que ver cuándo llegarán los pantalones rojos angelicales. Así que ahí está ese evento web. Luego también, gente, llega otro evento de McLaren con el pin, va a haber un pin de McLaren. Después también está el auto verde y los paquetes de hombre y de mujer de carrera, las skins de carreras. El de hombre y de mujer también van a... O sea, esta semana en Brasil va a llegar muchísimas cosas de lo que tiene que ver con McLaren y aún faltan más cosas porque también van a haber muchísimas cosas más como tabla surf, mochila, paracaídas. Creo que faltan más skins de autos, falta la skin de hombre, el paquete de hombre. O sea, hay muchas cosas que todavía faltan llegar, pero esta semana de McLaren llegan muchísimas cosas en la región de Brasil. Así que ahí está evento de McLaren con el pin, el auto verde y los paquetes de hombre y de mujer en la skin de carrera, que es ese azul. Muy buenas las skins. Luego también, gente, llega una nueva look royal especial con 10 premios. Que hay skin de regreso, como ven ahí yo veo un diamante royal de regreso y otras skins más. También hay una skin verde que estuvo en una tienda misteriosa una vez en nuestra región. Así que ahí está la look royal, look royal especial con 10 premios y con skin de regresos. No son skins nuevas. Y también, gente, ya llega en la región de Brasil la chancleta. La chancleta voladora ya llega a Brasil porque habrá un evento de recarga con la chancleta y la pared glue de Hai. La pared glue de Hai ya llegó a nuestra región. La semana pasada en la tienda estuvo con descuento. Eso es lo único que habían puesto de Hai. No fue evento de recarga, solamente fue que lo pusieron en la tienda. Y bueno, la recarga de la chancleta, la chancleta va a costar un diamante. O sea, no se puede recargar un diamante. O sea, recargando 100 diamantes se llevarán la chancleta voladora que ya llega a la región de Brasil. Y vuelvo a repetir lo que repetí con los angelicales. Habrá que ver cuándo llegará la chancleta también para nuestra región, que es la primera skin del cuchillo. No es una chancleta para usar, no. Es una chancleta que es una skin de arma, en este caso del cuchillo. Así que ahí para que no se equivoquen. Y bueno, esto es todo. Eso ya era lo último. Eso ya era lo último. La verdad, 10 de 10 en la agenda semanal de Brasil. Yo, la verdad, le doy un 10 porque cada día llega algo bueno. Bueno, por ejemplo, llega el inicio de McLaren. Después al otro día, un evento web de McLaren con la skin de mujer y un auto. Al otro día, una nueva incubadora de regreso de la M1014 con un evento de recarga. Al otro día, otro evento web con los pantalones angelicales rojos. Al otro día, evento de McLaren con una skin de auto, dos paquetes de hombre y mujer, el pin. Después al otro día, Luke Royal especial con 10 skins de regreso. Y también el evento de recarga de la chancla. O sea, impresionante la agenda semanal de Brasil. Cada día algo bueno llega. Sí, la agenda semanal pasada nuestra fue impresionante. Esperemos que así siga. Yo creo que ahora con lo de McLaren van a ser una muy buena agenda. Esperamos que haya muchas cosas porque hay veces que ponen una o dos cosas de colaboraciones como que van más lento comparado a otras regiones. Así que bueno gente, esta es la agenda semanal de Brasil. Les recuerdo que todos los martes salen las agendas semanales para nuestra región. Norte, Sur y Estados Unidos. Así que yo los martes apenas sale la agenda semanal. Yo subo el video de la agenda. No es tan largo el video. Lo subo un minuto. Ahí va mostrando la foto de cada día que va a llegar. Y no es tan largo lo video que hago de la agenda. Un minutito y listo. Y la ven. Así que bueno, espero que les haya gustado. Si así fue, deja tu like. Compartí el video y suscribite al canal. Activa la campanita. Las menciones para los miembros del canal son Diego Mendoza, Rex Tank, El Señor Akai, Jerka Ávila, GFT Eric, Dylan Retamar, Alexi Rosas, Mati, Giovanni Ramírez, Bastián El Gamer, Sebastián Se Vuelto Loco y Valentín Chiabaxa. Si quieres comprar tu membresía, le tienes que dar clic al botón unirse, botón azul al lado de mi canal. O en la descripción dice, hazte miembro junto a un link. Le puedes dar clic a ese link también. Le aparece el cartel con los distintos rangos, los distintos beneficios. Así que por ahí se van a enterar mucho mejor. Muchas gracias a las personas que ya compraron la membresía en el canal. Mis redes sociales en la descripción. Estoy haciendo directos todos los días, 10 y 30 pm hora mexicana, 2 y 30 am hora argentina. Yo por Instagram, horas antes de empezar un directo, subo una historia con el horario de varios países de la TAM. Así que por ahí también se van a enterar mucho mejor. Si sale más información la tendrán por este canal. Así que apenas siempre sale alguna info, la subo lo más rápido posible. Gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chau.